1, 2, 3... Todos necesitamos un oasis, donde ver crecer a nuestros hijos. Pero realmente, ¿podremos construir un lugar donde protegernos de todo lo que nos hace daño? O ni siquiera en este refugio, en mitad del desierto, podremos librarnos del mal. El ser humano es fascinante cuando se quita la máscara y se mira frente al espejo. ¿Y qué ganas? ¿Palmando media vida en la cárcel? Conocerte. Bienvenidos a loasis. Un golpe más y nos vamos a lo grande. A todo esto, que os debéis pensar que os van a recordar por los atracos y ser las hijas grandes del mundo. ¡Maten a todas! Mola. Mola. ¡Gracias!